... ...entraron hasta aquí hasta el pueblo y la puta con los paríos metieron todos los motos aquí al pueblo y su madre Estábamos aquí donde están ahora y cuando llegaron los antidisturbios desde la carretera ya los primeros disparos fueron hacia el pueblo Fueron para el pueblo Es que en el pueblo no tienen por qué entrar Y hasta el colegio Hasta el colegio que eran pelotas a todos lados ¿Qué es esto? ¿Estamos en una guerra o qué? ¿Esto qué representa para el pueblo? ¿Es la minería? ¿Qué es lo que...? Pues es la caída de toda la zona y no estamos dispuestas a permitirlo permitirlo. Yo soy nieta, hija, hermana y mujer de mineros y a mucha honra y queremos que esto siga adelante y que esta gente está luchando por lo suyo. Asturias lo mismo, el vierzo desaparece, todo, todo en general. Hay cosas que se llevan muchas más subvenciones que la mina. Y aquí vamos a estar peleando, bueno, nos matarán, pues bueno, pero vamos a seguir peleando. ¿Viste cómo lo ves? Jodido. Jodido, pero van a resistir. Vamos a resistir, claro, ya está.